El evento que vuelve a la presencialidad, muy contentos de poder lanzar esta nueva edición de la noche de los museos, la posibilidad que tenemos de abrir los museos hasta medianoche, que tengan diferentes propuestas musicales, gastronómicas, artísticas de diferentes ámbitos y también vamos a tener la oportunidad de que en tres museos van a haber libros para vender, van a estar los representantes de SADE, de Círculo Literario y también de Casa Azul que nos están acompañando. Se van a abrir todos los museos que dependen del Instituto de Cultura, que son el Histórico, el Bonplan, la Casa Martínez, el Museo de Chamomé y Carnaval, el Museo de Artesanía, el Museo de Bellas Artes y también invitamos a los museos municipales y también al edificio del Senado que va a abrir las puertas para una muestra. Así que va a ser una noche donde la gente va a poder circular, disfrutar de cada una de las propuestas y fundamentalmente fortalecer el vínculo que queremos entre el museo y la comunidad. ¿Algún tipo de protocolo anticovid en cuanto a foro? En todos los casos vamos a tener los recaudos de registros y también de tomar la temperatura. sabemos que la gente es cuidadosa, manteniendo la distancia y que va a ser una muy buena oportunidad para que podamos disfrutar y volver a la presencialidad. Bueno, el 2019 fue la última vez. ¿Se van a encontrar con algo distinto la gente? Bueno, creo yo que lo distinto tiene que ver con la posibilidad de hacer estas diferentes propuestas artísticas que acompañan las muestras de los museos y los museos tienen una dinámica muy cambiante que siempre las veces que va a un museo te vas a encontrar con algo diferente y cada una de las obras u objetos que hay te van a hablar de algo diferente. En el caso del Museo Histórico, de los 200 años de la Constitución Correntina, Museo de Bellas Artes, las muestras temporales, en este caso del pintor Gómez, que está exponiendo en este momento, el Museo de Ciencias Naturales también está recordando los 200 años de la visita de Amado Pomplano a estas tierras y el Museo de Artesanía, bueno, es un poco el que va a tener como vitalidad porque va a tener música, va a tener gastronomía, va a tener artesanos trabajando. Va a ser una noche muy linda para que todos podamos disfrutar.